Con toda la actitud, inicia el día optimista en su pensar No se le atora nada, siempre el tiro está Laborando al chingazo lo verán A la orden está, a lo que diga el mando listo pa' accionar La mini-mi para los terrenos cuidar Por si se atreven la matraja va a sonar Siempre pendientes, al margen del patrón por si damos topón Aquí no hay miedo, desde hace tiempo murió El H9 es la clave que portó yo Empecé de mero abajo y después subí a los radios Hoy ando muy bien parado en mis días de descanso Me gusta pasar el rato cuando hay chance por mi barrio Bien agradecido estoy con todo por el patrón Quiero mandar un saludón Para mi hermano el gato También para los bosaches Saben que al tirante estoy Ya me paso a retirar No hay mucho que trabajar Para unos el H9 Otro Salvador Durán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!